Queridos hermanos, en el Evangelio que hemos proclamado, por un lado está la confesión de Pedro. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro, movido por la gracia, confiesa la verdad sobre Jesús. Pero por otro lado está la reprimenda que Jesús le hace a Pedro. Porque cuando Jesús comienza a hablar de que tiene que ir a Jerusalén a morir, es decir, cuando Jesús habla de que tiene que ir a la cruz, Pedro se lleva aparte a Jesús y le quiere apartar de su misión. Y por eso Pedro se gana una reprimenda de Jesús. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres, no como Dios. Lo que le pasó a Pedro nos pasa a nosotros, cuando nos volvemos mundanos, cuando no queremos vivir el Evangelio con radicalidad. vivir el Evangelio con radicalidad significa abrazar la cruz de Cristo, sabiendo que la cruz desemboca en la resurrección. Por eso, queridos hermanos, no hay que aguar el Evangelio, hay que vivirlo con radicalidad. Y eso es lo que han hecho todos los santos. Hoy estamos celebrando a San Juan María Vianey, santo sacerdote, santo patrono de los párrocos. Hoy agradezco los mensajes que me han estado llegando desde las 3 de la mañana, felicitándome. Me han congestionado el celular. Hoy rezamos por todos los párrocos. ¿Qué podemos decir de San Juan María Vianey? A mí siempre me sorprende cómo San Juan María Vianey, humanamente hablando, nadie iba a pensar que iba a hacer lo que hizo. A mí me consuela mucho cuando leo la vida de San Juan María Vianey darme cuenta que él era muy distraído. Sí, era distraído. Cuando lo enrolaron al ejército de Napoleón y mandaron al ejército a España se perdió. Se perdió. Y por eso pensaban que había desertado. Luego, cuando está en el seminario, le cuesta los estudios. Se esforzaba, pero tenía sus límites y lo iban a sacar del seminario porque le costaba el latín, le costaba la filosofía, le costaba la teología. Ya estaban por sacarlo del seminario. Imagínense ustedes, hubiéramos perdido al santo patrono de los párrocos. Y un sacerdote del seminario le dice al vicario general qué lástima por Juan María porque no le va bien en los estudios. hay que sacarlo. Lástima porque es muy piadoso. Y el vicario general dijo, ¿es piadoso? Si es piadoso, que se quede. ¿Por qué lo van a sacar? Que se quede. Dios hará el resto. Y así fue. San Juan María Vianey con sus debilidades y fragilidades abrió su corazón totalmente a la gracia y vivió el Evangelio con radicalidad. ¿Y de qué le hablaba a San Juan María Vianey a sus feligreses? Podría estar yo hablándoles horas de lo que San Juan María Vianey predicaba porque hay muchos libros sobre él. Incluso sus sermones están grabados ahora con la tecnología. Ustedes pueden escuchar los sermones de San Juan María Vianey que son espectaculares. Pero ¿cuáles eran los temas que este párroco tocaba siempre para llevar a su feligresía a Dios? Quisiera mencionar cinco temas que San Juan María Vianey tocaba y que todo párroco tiene que tocar siempre. Número uno, la oración. San Juan María Vianey le decía a la gente, nuestro corazón es pequeño, pero cuando rezamos el corazón se hace grande para amar a Dios. por eso San Juan María Vianey siempre le decía a la gente cuiden la oración y decía hay dos deberes amar y orar, amar a Dios y al prójimo y orar. Lo primero que hacía San Juan María Vianey era ir al sagrario a orar y así comenzó la revolución de su parroquia con su oración personal y haciendo orar a la gente. Segundo tema que tocaba San Juan María Vianey y el pecado, San Juan María Vianey no tenía pelos en la lengua. Escuchen los sermones de San Juan María Vianey sobre el infierno, no tenía pelos en la lengua. San Juan María Vianey decía que el pecado es lo peor que le puede pasar a una persona y que cuando cometemos un pecado somos verdugos del buen Dios y el pecado es el asesino del alma. Cuando San Juan María Vianey llegó a Ars que es el pueblo donde se santificó la cantina estaba llena la iglesia vacía. Luego de unos años la cantina estaba vacía la iglesia llena. San Juan María Vianey decía las cosas claras condenaba las modas indecentes, los bailes indecentes, la fornicación, etcétera, etcétera. No tenía pelos en la lengua. Hay que decir la verdad. Tercer tema que hablaba siempre San Juan María Vianey la confesión. San Juan María Vianey decía que cuando uno se confiesa bien encadena al demonio. San Juan María Vianey paraba horas en el confesionario llegó a estar incluso 18 horas confesando. Imagínense ustedes. Todo sacerdote puede decir que luego de dos horas de confesar ya uno está agobiado, cansado. San Juan María Vianey se sentaba en el confesionario y estaba horas ahí atendiendo a la gente. Cuarto tema que tocaba San Juan María Vianey la santa misa. Él daba una catequesis maravillosa de lo que era la misa celebrando bien la misa y decía que todas las obras buenas de los hombres comparadas con una misa son nada porque la misa es obra de Dios tiene valor infinito por eso la misa es lo máximo. San Juan María Vianey siempre incidía en que lo máximo es la santa misa y nada se compara con la eucaristía y por eso se esforzaba por celebrar bien la santa misa con fe con piedad con mucho amor y el último tema que siempre tocaba San Juan María Vianey ¿cuál creen ustedes que es? ¿Quién me dice? La Virgen María qué bonitas expresiones que nos ha dejado San Juan María Vianey sobre la Virgen San Juan María Vianey le decía a la gente cuando tú vas a una casa lo primero que tienes que hacer es saludar al portero no se entra a una casa si no se saluda al portero pues María es la portera del cielo y añadía haz que tus oraciones pasen por las manos de la Virgen porque la Virgen va a perfumar tus oraciones San Juan María Vianey siempre le decía a la gente vayan a la Virgen María ella no falla queridos hermanos vamos a pedirle hoy a San Juan María Vianey por todos los sacerdotes especialmente por los párrocos para que como él lo hizo acojan la gracia de Dios y reflejen a Jesús el buen pastor que así sea a la Virgen de la Virgen de la Virgen ¡Gracias!